¿Por qué me hablas de esa forma, muchacha malcriada? Es que no puedo soportarlo más. Estoy triste. Y también hambrienta. ¿Escuchaste? Yo no te quiero. Yo no te quiero. Dios mío, esto es bellísimo. Me recuerda a mi esposa. Éramos tan jóvenes cuando nos conocimos. Maldita. Hola, chicos. ¿Cómo les va? No, 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 déjenlo. ¿Dónde están las chicas? Ya, 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 tranquilo. ¿Dónde están? Ven, esperen. ¿Dónde están las chicas? Por favor, déjenlo hablar. Por favor. Muchachos, ¿qué les pasa? ¿Cómo que? Ya, tranquilízate. No les dan las chicas. ¿Dónde? Quíteme ese animal de encima. Por favor. No hay ninguna... Ese lugar debería estar lleno de chicas. Ah, este pobre muchacho está soñando. ¿Gari, qué pasó con las chicas? Ya te acuerdo, te acuerdo. Voy a averiguar qué es lo que sucede. ¿Sabes qué, Gary? Parece que al único que engañaron es a ti. También a ti. Bien. 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 Esto no puede ser. Creo que se está pasando de listo. ¿Qué opinan de la fiesta, muchachos? Está bien, no se enfaden. Está bien, ya comprendo. Creo que Neil ha hecho un buen intento con la fiesta hasta el momento. Ya entiendo. Pude haberlo hecho mejor. Lo que intenté hacer, lo que quería decirles. Lo que quería era que... Rick, quiero hablar contigo. Oigan, Skull. Chicos, ¿alguno de ustedes pidió un camarero? Escucha, no quiero tener problemas. Por favor, solo un poco. Rick, quiero hacer un trato contigo. Eres persistente. Quiero que te asomes a la ventana. Hay algo que quiero mostrarte. ¿En la ventana? Ah, debe ser una gran sorpresa. Me encantan las sorpresas. ¿Ves ese auto allá afuera? Ese, Rick, es mi más preciada posesión. Es mi nuevo Porsche. ¡Precioso! ¡Qué auto! Es precioso, muchachos. ¡Qué hermoso auto! Es hermoso. ¡Felicidades! ¡Precioso! Rudy, ¿no te parece que ese auto es bellísimo? Sí. ¡Oh, sí! Es un auto muy bello. Disculpen, muchachos. Tengo algo que hacer, ¿eh? Por favor. Es un gran auto. El mejor. No sabes cuánto lo amo. Estoy muy, muy feliz por ustedes dos. Te felicito. Escucha, estoy dispuesto a cambiarte mi nuevo Porsche por Debbie. Es un trato justo, ¿no? Ah, Cole. Un auto por Debbie. El auto es tuyo. Lo único que tienes que hacer es dejar a Debbie. Ah, Cole. Es un ofrecimiento fantástico. Oigan, chicos, ¿qué es lo que debo hacer? ¿El auto o Debbie? Debbie. ¡Definitivamente! ¡El auto! ¡Debbie! ¡El auto! ¡Bueno, Debbie! ¡El auto! ¡Debbie! ¡Bueno! ¡Debbie! 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 ¡No vayas a arrepentirme! ¡Qué decisión tan difícil! No quisiera estar en tus zapatos. Tiene poco kilometraje. Es una maravilla. Bueno, también, Debbie. Hace dos meses que compré ese auto. Tiene de todo. Está... ¿Dios? ¡Dios! 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 ¿Qué sucede, Cole? ¡Que mi auto no está! Tal vez tenía algo que hacer. Escucha. Si no me devuelves mi auto, te mataré, amigo. Se fue hace unos segundos y ya lo extraño. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto es! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!